Muy buenos días, soy Enrique Zavala, te invito a ver mi próxima colaboración de la revista Correo, donde hablaré sobre la actitud positiva. Como seres humanos imperfectos, tenemos la tendencia de pensar primero en lo negativo, haciendo honor a aquel viejo adagio, piensa mal y acertarás. Esto es incorrecto cuando lidiamos problemáticas familiares, políticas, sociales, de trabajo, profesionales. Debemos de decirnos, piensa bien y no te arrepentirás. Hay que ser inteligentes, usar nuestro IQ, la inteligencia emocional que nos ayuda a solventar problemáticas. De hecho, la inteligencia es la capacidad de resolver problemas que únicamente se logra con una actitud positiva. Muchas gracias.